Hay una cosa que te quiero decir Las letras y en la otra una hoja de reclamaciones Es el primer artista molido a palos A la salida del Carnegie Hall y el Olimpia de París En su pueblo natal le entregaron una placa de vitrocerámica hirviendo Para que no volviera más Hoy ha venido al programa para recibir un mensaje Buenas noches Ricardo Boquerone Buenas noches, es un mundo difícil a ti Bueno, ya sabes cómo funciona la mecánica de este programa Te voy a poner unas imágenes ¿Te suena de algo? Es un mundo difícil Se trata de Tonino Carotone Un artista español que está triunfando en medio de Europa Vamos a ver qué mensaje tiene para ti ¿Qué mensaje tienes para Ricardo Boquerone? Buenas noches, enhorabuena por tu programa Y es todo un placer poder transmitirle el cariño que le he cogido a este personaje Y decirle que estoy encantado de la vida Para mí es ya casi como un hermano Dice Tonino que te va a meter dos querellas Una por lo civil y otra por lo criminal Más nos trapico la pita Dice Ricardo Boquerone que te va a meter una paliza Que no te vas a arrancar ni a llorar Joder, qué cachondo Es único, es todo un clac Y esa ironía que tiene no la tiene ninguno Y cada vez me tiene más emocionado Dice Tonino que te va a meter un guantazo Con la mano abierta Que te va a poner los dientes en la nuca Qué pena cuando dos personas no entran en razón Y se llega a estos extremos A nosotros por lo menos nos queda la tranquilidad absoluta De que hemos hecho todo lo posible Vamos a retirar la pantalla Es un mundo difícil Es vida intensa Felicitá momentos Es futuro incerto Es nuestra piccola vida Es nuestro grande cuore Es nuestro cuerpo rana Es nuestro tripas de hula Es nuestro boomistotality ¿Por qué voy a creer? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo en el amor Cuando me deja Cuando me abandona Cuando mejor estoy ¿Por qué voy a creer? ¿Por qué? ¿Por qué? No en el amor Si me traiciona Y me abandona Cuando mejor estoy Lo sabemos muy bien ¿El qué? ¿El qué? Entre tú y yo Y aunque parezca No tienes la culpa La culpa es del amor Es un mundo difícil Es vida intensa Felicitá momentos Es futuro incerto Es cuerpo rana El ton del agua Serenata de vento Es un mundo difícil Y después de este sketch Vamos a ver otro Pero hoy no Mañana Un poco de anís Con el bodón ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! CC por Antarctica Films Argentina